Ahora, déjame saber mi final ahora, y me refiero a un final temporal. Quiero tener éxito, diría un hombre. O una chica dirá, quiero estar felizmente casada, y quiero que él sea exitoso, y quiero vivir con gracia en mi mundo. Bueno, pues ese es un final. Ve al final. Ve el mundo desde ese final, y no pienses en él. Si piensas en él, es porque no estás en él. De hecho, debo ocupar el final, e ir hasta el final, y ver el mundo desde ahí. Ahora, actúa en él. ¿Cómo sería si fuera cierto? ¿Cómo sería el sentimiento si fuera cierto? Porque esto es simplemente tomar el final, y empaparlo de sentimiento. Asumo el sentimiento del deseo cumplido, y me empapo de ese sentimiento. Entonces abro los ojos, y el mundo lo niega. Realmente no importa. Déjame continuar siendo fiel a ese final. ¿Y luego vendrá tan repentinamente? Pero, por extraño que parezca, voy a pasar por tal vez sean severas dificultades. Pasaré por ciertas pruebas. Algunos corazones rotos. Ciertos retrasos que no puedo entender muy bien. Pero todo esto, cuando llegue el final, y el final venga de repente sobre mí, y todo se cumpla, veré que todo esto estaba en orden. Todo estaba en orden. Y te lo digo. Mis propias decepciones en mi mundo me guiaron a lo que sea que esté haciendo hoy. Cuando la maestra en mi escuela, que apenas podía pagar con los 500 dólares que mi padre me dio para ir a esta pequeña escuela en la ciudad de Nueva York, y esta maestra me hizo enojar. Me llamó ante la audiencia de unos 40 estudiantes, y ella dijo, escúchenlo hablar. Él nunca se ganará la vida usando su voz. Ella no debió haber hecho eso, pero lo hizo. Pero ella no sabía con qué tipo de persona estaba hablando. En lugar de bajar y enterrar mi cabeza en el suelo, todo avergonzado, yo estaba determinado a refutarla. Algo hizo en mí cuando ella dijo, nunca ganarás nada, frente a toda la clase, usándome a mí como conejillo de indias, para mostrarle a la clase lo que no debían hacer. Y entonces ella dijo que yo hablaba con una voz muy despiadada, porque yo hablé con este acento tan fuerte que tengo, y dijo que nunca usaría mi voz para ganarme la vida. Bueno, no sé qué estén haciendo los demás ahora. No he escuchado hablar de ellos. Y no hay nada de malo en vender camisas en Macy's. También usas tu voz ahí. Y diría que la mayoría terminó vendiendo comestibles o algo. De hecho, me encontré a uno de ellos, y estaba vendiendo comestibles en Macy's. Y me preguntó, Neville, ¿a qué te dedicas? Entonces yo le dije, yo hablo sobre la Biblia. ¿Hablas de la Biblia? ¿Eres ministro? Me preguntó. Le dije, no, no soy ministro. Simplemente hablo de la Biblia, de haber experimentado la Biblia. Bueno, no sé lo que ellos hacen, si es que todavía siguen en este mundo. Pero no creo que ninguno de ellos se gane la vida usando su voz. Al menos, él estaba vendiendo comestibles. Y todos fuimos a esta escuela, pero él estaba vendiendo cosas en esta tienda. Y esta maestra simplemente me señaló para hacer una pequeña exhibición de lo que no debería estar haciendo en clase. Pero volví a casa, y estaba tan molesto por haber perdido los 500 o 600 dólares que mi padre me dio para este curso de 6 meses, que estaba determinado a demostrar que ella estaba equivocada. Así que fui al final. Fui al final, y de hecho sentí que estaba frente a un público, y sin estar avergonzado de poder hablar y hablar y hablar por siempre, sin notas, sin nada de notas. Y así, la clase llegó a su fin y me fui. Ella estaba convencida, y puede que los demás también, de que yo no podría. Bueno, pues no importa lo que ellos piensen o hagan. Es lo que yo hago. Entonces otros pueden estar convencidos, pero realmente no importa, porque todo el vasto mundo eres tú mismo expulsado hacia afuera. Y tal vez yo necesitaba esa sacudida, en ese momento en el tiempo. Y así pasé por diferentes tribulaciones, y finalmente me encontré haciendo lo que siempre quise hacer, contar la historia que me pasó en mi visión. Yo estaba teniendo todas estas visiones, y estaban relacionadas, y sin embargo, ¿cómo hacerlo? Así que la primera vez que comencé, creo que vinieron seis personas. Pagué tres dólares por el salón, y vinieron todos ellos. Y me puse un smoking para la ocasión. Y me senté y hablé durante diez minutos y me sequé. Me quedé sin palabras. Y luego les pedí que me hicieran preguntas, y así lo hicieron. Muy amables, eran todos amigos. Mandé cincuenta postales de un centavo. En esos días, podías enviar una tarjeta por un centavo. Mandé cincuenta, y vinieron solo seis. Y por simpatía, cada uno dio un billete de un dólar. Así que al menos pagué tres dólares por el salón, y gané tres dólares. Y ese fue mi comienzo. Y luego creció de tres a diez, de diez a veinte, y una noche, cuando tenía unas cincuenta personas, un hombre en el edificio me vio crecer y crecer, y pensó que tal vez tenía que ponerme un alto. Él iba a dar una de esas convenciones del nuevo pensamiento en Washington. Entonces me pidió que tomara su escenario. Él tenía una audiencia muy grande, de quinientas personas. Y entonces yo creo que él pensó que eso me desanimaría. Entonces acepté su generosa oferta. Después supe que su propósito era simplemente sacarme del juego. Él pensó que yo simplemente haría el ridículo ante una gran audiencia, porque era su audiencia. Desafortunadamente para él, y desafortunadamente para mí, la siguiente vez que hablé, mi salón no era suficiente. Tuve que mudarme varias veces en seis meses. Y luego me mudé a una vieja iglesia para mil cien personas. Así que verás, él pensó que me iba a hacer daño. Y la escritura nos enseña. Mencionaste el mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien. Así que obtuve su audiencia. Y luego unos tres años más tarde, por algunas pequeñas infracciones de las leyes de la ciudad de Nueva York, lo encerraron durante un par de años. Y cuando salió, me preguntó si yo podría hablar para él. Le dije que sí, sin cobrarle un centavo. Con mucho gusto hablaré para ti, porque nadie más hablaría para él. Lo cortaron por completo. Le dijeron que no. ¿No te das cuenta de lo bueno que fuiste para mí? Entonces hablaré para ti, y lo hice. Hablé para él, sin tomar un centavo. Y luego él no pudo regresar. Y luego él y su secretaria entraron en su auto, lo encendieron, y cerraron todo, y renunciaron. Así que verás, pasas por estas cosas, y en momentos parece estar todo en tu contra. Y todo está a tu favor, si permaneces fiel hasta ese final. Así que seamos imitadores de Dios, como sus hijos. Entonces se nos dice, no fui ingrato, y no fui, yo diría, olvidadizo de la imagen divina. Sigo siendo fiel a ella. Si permanezco fiel a ella, deja que cualquier cosa suceda. Y luego di de dentro de tu ser, quisiste hacer el mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien. So you see, si algo suceda, y luego decirlo dentro de tu ser, tú me hiciste mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien. Gracias. 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 Gracias.